En días recientes se ha compartido la noticia de que un meteorito chocará contra la tierra el próximo 3 de octubre, en lo que algunos han catalogado incluso como el fin del mundo. Sin embargo, para tu tranquilidad, científicos de la NASA han descartado dicha información. Efectivamente, el asteroide conocido como 2007-FT3 debe ser monitoreado. Sin embargo, no representa un peligro para la tierra, pues aunque matemáticamente no se puede descartar la posibilidad de un impacto. Las posibilidades de que este asteroide pueda impactar contra la tierra es de 1 en 11 millones. Así lo afirmó la NASA mediante su programa de Centros de Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra. Además del meteorito FT3, hay otro con una trayectoria cercana al planeta azul, el QB89, el cual se ha dicho que podría impactar el próximo 9 de septiembre. La trayectoria más probable definitivamente no es la colisión, sino que pasaría a más de 20 veces la distancia con la luna. Por ello, es que en algunos casos no se puede descartar al 100% un eventual impacto contra la tierra. Sin embargo, sería muy remota. Aunque la NASA dice que no hay de qué alarmarse, están conscientes de cualquier posibilidad y dicen que seguirán observando su trayectoria. No obstante, todo puede pasar. Y mientras tanto, seamos felices a comer, beber y bailar. Que el mundo no se va a acabar. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. No olvides darnos like, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.